Súper torneo y el ganador se va a llevar un millón de dólares. El maestro nos enseñó que el Kung Fu era algo sagrado, no es para exhibirse. Y ahora me sales con esta ridícula idea... ¿Del fútbol? Mejor váyanse. Mira, realmente no puedo hablar contigo ahora. Hay clientes que están esperándome. Estoy cerrando un negocio de un millón de dólares. Sí, todavía estás ahí. Además, me encuentras en un día difícil. Mi conductor no llegó, estoy sin auto, dejé la billetera en mi oficina y no he comido. Aunque nunca como, nunca, nunca me da tiempo. De ser, hermano. Si usaras tu técnica de camisa de acero como defensa, nadie podría pasar... ¿Acaso estás loco? Mi agenda está saturada. ¿A qué hora quieres que vaya a jugar fútbol? Dime, ¿no entiendes lo que es la vida de un negociante? Y por si fuera poco, nuestras posibilidades son mínimas. ¿Quieren que les diga la verdad? Nuestras posibilidades de ganar el próximo campeonato son exactamente de un 0%. ¿Cuáles posibilidades? Mira, para que entiendas, te voy a mostrar cómo opera el azar. A ver, ¿qué pides, cara? O Cruz, ¿quieres arriesgarte? De este modo, es seguro que perderás. Ah, gracias. Las posibilidades de ganar son las mismas y que la moneda caiga en una línea. Déjame intentarlo, es muy probable que lo logre. ¡Ya váyanse de aquí! ¡No estoy para esto! ¡Lárguense, estoy muy ocupado! Hola, ¿qué tal? ¿Peso plomo? Shaolin, peso ligero. Mucho gusto, ligero. Y bien, ¿qué te trae por aquí? Es que queremos organizar un equipo de fútbol y queremos integrarlo. Yo creo que peso ligero sería perfecto como lateral. ¿Tú crees? Yo era este. Desde que engordé, soy otro. Nadie se acerca a mí. Soy tan desgraciado. Nadie me quiere por gordo. ¡Ligero! Debes tener confianza. Eres un Shaolin. Ya no sé qué es eso, sí. Ahora todos me llaman cerdo. Gracias. Cerdo, ¿podrías alcanzarme el paquete en promoción? Es de los rojos. ¿Fútbol? Sí, segundo hermano. Creo que estás en condiciones de usar tu pierna de gancho como delantero. Anotarías muchos goles. Oye, recuerda que el entrenador soy yo. Sí, claro. ¿No ves cómo estoy? ¿Crees que aún funcione mi pierna de gancho? Eh, solo necesitas un poco de práctica. Ten confianza en ti. Recuerda lo que decía el maestro. No creo. Pero no entiendo por qué estás lavando losa. Creí que trabajabas como camarero. Pues no. No, la vida es injusta. Hay cosas increíbles como el por qué me estoy quedando calvo cuando soy tan apuesto. En cambio tú que eres feo, tienes todo tu cabello. ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí? Todo el mundo disfrutó de su juventud y yo tuve que perder la mía para estudiar Shaolin. Y todo para ti, para terminar la abandonosa, maldita sea. Muévete, segundo hermano. Todavía estás a tiempo para disfrutar la vida. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué me haría muy feliz? Disfrutaría mucho matándote ahora mismo. Fútbol. ¿Qué te pasa? ¿Para eso te pago? ¿Crees que el baño está limpio? Si lo vuelves a dejar así, lo limpiarás con la lengua. No, 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 no. No, 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 no. Ay, olvídalo. Te aseguro que tus hermanos no van a venir. Y no hay problema. Hay otros jugadores. Es mi culpa. No pude convencerlos. No es cierto. ¿Ya te olvidaste de cómo me convenciste? Y aquí me tienes. ¡Gracias!